En el viaje que hizo ahora a España fueron tres entrevistas que tuve, no de carácter oficial, porque a raíz de ese viaje que me surge, yo mismo busco establecer vinculaciones, en este caso en Granada, con la Unión Iberoamericana Municipalista, es el nombre. Que a través de la Edila Ana Gabriela, yo ya lo había dicho la vez pasada, que había estado en un encuentro internacional sobre temas de género, le planteé, ya que voy a ir un poco a conocer, a ver qué es eso, y qué nos podemos traer de ahí, o qué vínculo podemos establecer para el municipio de Libertad. Ahí me recibió, ya lo tenía concertado la entrevista, con la responsable de comunicación, Lilian Ladrón de Guevara, se llama, donde un poco me estuve poniendo al tanto de lo que es esa unión, donde lo que busca es lograr, es una unión que existe desde hace 25 años, la integración y la afiliación a esa unión son individual de personas que trabajan los temas municipales, no es de municipios, sino de personas, y el objetivo es profundizar y fomentar en lo que es el trabajo colectivo, el trabajo participativo, la transparencia y la democracia en los municipios de Iberoamérica. Yo le llevaba de parte del municipio, porque lo planteé en el municipio, estuvimos de acuerdo, un presente, una placa, con la bandera del municipio, y además le entregué también, buscaba alguna publicación sobre Libertad, y me entregaron ellos este plan operativo para el año 2017, para yo entregarlo en el municipio, donde está un cronograma de todas las actividades, la Unión Iberoamericana, por ejemplo, desarrolla en este plan operativo temas vinculados a lo que es la sustentabilidad, hay toda una construcción también de agendas inclusivas, hay toda una cosa que tiene que ver con actividades formativas, muchos cursos de posgrado, hay mucho profesional vinculado a los trabajos municipales, y bueno, les dan posibilidad de formarse, tanto en cursos presenciales como en cursos a través de los sistemas de la informática. Todo el tema de cambio climático es una preocupación de la Unión Iberoamericana, y como ahora va a haber un encuentro, un congreso en Colombia, donde todos esos temas van a estar planteados, y lo que busca son alianzas también entre los municipios, lograr que se establezcan vínculos de intercambio, de conocimiento, de formación entre los distintos municipios de Iberoamérica. Hay que tener presente, nosotros somos muy nuevos en la construcción de las agendas municipales, apenas llegamos a 10 años, dos periodos, pero hay países que tienen muchos años en eso, y bueno, yo creo que ahora depende de nosotros si continuamos y profundizamos el vínculo y le sacamos provecho. Yo creo que nosotros siempre tenemos cosas para aportar, pero en estos temas tenemos mucho más para aprender y recibir, y bueno, ahí yo creo que tenemos que desarrollar nuestra inteligencia como integrantes del municipio, y el municipio también como tal, para lograr vinculaciones que mejoren y que nos sirvan para el desarrollo del trabajo que tenemos planteado acá en el municipio. Gracias. 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 Gracias.